Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué bueno verles nuevamente. Hoy día es Marte 28. ¿Cómo están todos? Espero que estén de lo mejor. En este video vamos a aprender a cómo crear ISOs modificadas ya con el salto TPM y Secure Boot. Sí, así como estás escuchando, ya con el salto TPM y Secure Boot para tu PC incompatible. La mayoría, por no decirte, todas las ISOs que vas a encontrar necesitan un salto al TPM y al Secure Boot de tu ordenador no compatible. Ya lo habíamos hecho anteriormente, ¿te acuerdas? Con registro. De igual forma lo hicimos con un DLL, que he visto que a ciertas personas no les funciona. En este caso, pues yo te voy a enseñar cómo crear una ISO y cómo volverla actualizable. Vamos a irnos aquí al Edge y acá tenemos el Media Creator Tool, .bat. Ese es un, digamos, un asistente en el cual tú puedes bajar, de hecho, no solo Windows 11, acá está la opción para Windows 11, pero tienes la opción para la 21H2, 21H1, 20H2, 20H1, que es Windows 10. No solamente Windows 11, sino que también Windows 10 también. En la parte de acá podemos obtenerla, vamos a darle Dublin Zip. Bastante fácil la instalación de esto, o la parte de la descarga, vamos a ir acá a la carpeta y acá la tenemos, ¿ves? Esta es una computadora bastante antigua, es modelo 2010, 2009-2010, por ende no es compatible en lo absoluto. Con Windows 11, vamos a darle acá a extraer aquí, y nos genera aquí una carpeta con caracteres y con números. Vamos a darle acá, doble clic, y acá tenemos varios, digamos, una subcarpeta comprimida. Tenemos un archivo de comando, tenemos un archivo MD, tenemos un archivo batch, en el cual si le damos doble clic, acá nos genera, si te fijas, la auto versión developer, en inglés, Professional X64. Aquí nos dice qué versión queremos nosotros obtener, o qué versión queremos nosotros descargar. Vamos a darle acá a Windows 11, y acá nos dice, si queremos un auto setup, crear una imagen ISO, crear USB, o seleccionar en MSP. Podemos darle a crear en USB, si nosotros queramos, o crear una ISO automáticamente. Vamos a darle en Create ISO. Si te fijas acá, lo que va a hacer es que te va a obtener la ISO directamente desde el servidor de Microsoft, la 22.132, como estás viendo acá. Esa ISO tú lo puedes actualizar a través de un script que trae, ahí está, mira, creando ISO. Aquí automáticamente se te va a abrir una ventana, donde te permite ya descargar el ISO por completo. Vamos aquí, que sí, ya que te abre el PowerShell, vamos a esperar a modo que esto se termine. Ahí está, Windows. Y aquí se nos abre una ventana, tal cual aparece como que si vas a instalar Windows, pero no, no es así. Aquí te va a decir Windows 10 setup, lo ves en la parte de arriba, pero eso no le tomes importancia, ya que te va a descargar el Windows 11, y no el Windows 10. Así que importante eso, no, no vayas a pensar que es Windows 10. Entonces, siempre y cuando selecciones la versión Windows 11, eso es importante. Mientras esto se prepara, vamos a irnos a la carpeta, y acá tenemos un Windows Command, digamos que es un ejecutable .command, .cmd. Eso lo que va a hacer, si te fijas acá, es Skip TPM Check on Dynamic Update. Lo que va a hacer esto en sí, es que te va a colocar en registro, en esta ubicación que estás viendo aquí, hklocalmachines, system, setup y mosetup. Lo que va a hacer como tal, es poner esta clave que estás viendo acá, o que te la escribí acá, que es Allow Upgrade with un supporter TPM or CPU. Esta clave la va a añadir aquí, como un DWORD 32 bits, como lo estás viendo acá, Y te le va a poner el valor 1 Que es valor encendido Y eso para que es, para que pueda recibir updates Y te haga el salto del TPM Vamos a probarlo, vamos a darle acá Actualmente aquí no tenemos nada, te fijas Vamos a darle acá a cerrar Y vamos a irnos acá y lo vamos a ejecutar Doble clic, ahí lo vamos a ejecutar Ahí está, mira, aquí le vamos a dar que sí Y automáticamente nos hace esto ¿Ves? Ahí está, ¿ves? Vamos a darle acá, esperar 3 segundos Ahí está, skip TPM, listo Ahora vamos a irnos acá a registro Vamos a darle cerrar Vamos a darle Windows más R Ponemos nuevamente registro Vamos a darle acá a registro Vamos a darle que sí Y acá tenemos, mira, el Outload Upgrades ¿Lo ves? Ahí está, ya está encendido Ya te lo agregó automáticamente, mira, qué fácil Ahora acá vamos a darle cerrar Vamos a darle a esto cerrar Ya que ya lo habíamos hecho Y acá tenemos descargando, mira Descargando Windows 10 te va a decir ahí Pero quiero decirte que a eso no le tomes importancia Ya que este es Windows 11 Una vez termine la descarga Te va a aparecer de esta forma Voy a pausar el video Volvemos ahorita mismo, amigos Te va a aparecer de esta forma Mira, 1121H2 Vamos a darle doble clic No te va a decir Windows 11, 21H2 Vamos a darle aquí doble clic Para poder instalar esta versión Que es la 22,000.132 ¿Ves? No es una versión reciente La actual es la 194 Ahí ves que dice que nuestro equipo no es compatible con el TPM 2.0 Y el equipo debe admitir arranque seguro Vamos a darle atrás Ahora vamos a darle aquí nuevamente Vamos a dar nuevamente a ello Al skip Vamos a darle que sí Ahí está Vamos a darle Listo Ahora vamos a darle acá nuevamente Vamos a darle siguiente Buscando updates Ahí puedes ver Tenemos que ejecutar el TPM El bypass de TPM ¿Te acuerdas que nos dio acá? Tienes que volverlo a ejecutar Ahí está comprobado tu PC Mira Preparando unas cosas Esperamos Y listo Mira Ahí está Ahí así funciona el bypass Antes De que te dé el problema O después que te dé el problema Tú solo das atrás Y ejecutas nuevamente El archivo que te da acá O el ejecutable Este que estás viendo acá El skip de TPM check On dynamic update Que es esto que estás viendo acá Y aquí ya puedes tú Aceptar los términos Y ya comienza A instalarlo En todo caso Puedes conservar los archivos personales Solo archivos personales O nada en todo caso Para una instalación En limpio Pues prácticamente amigos Eso es todo el video de hoy Espero que te haya gustado Espero y te haya servido Si es así Apóyame siempre Por favor Con ese enorme like Con tu comentario No olvides suscribirte Totalmente gratuito amigos Sí Totalmente gratuito Y claro Muy importante No te olvides Voy a dejar de esto Vamos a minimizar Antes o después De ejecutar El ISO Que tú hayas descargado Tienes que ejecutar Este command O este script Para que te puedas Hacer el bypass Automáticamente Así como estás escuchando Pues nos vemos amigos En un próximo segmento Muy pendiente De los próximos videos Al canal Hasta la próxima Un enorme abrazo A todos Bye bye chicos Un enorme abrazo 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 Un enorme abrazo